Hola, ¿habéis visto a esa señora que ha tirado una cosa afuera? Ya podría haber acertado. Si es que no hay nadie que lo haga bien. Hombre, ¿no todos son así? ¿Ah, sí? Dime uno que lo haga bien. No os preocupéis, vamos a comprobarlo. Tenemos que hacer... Nos tenemos que fijar en la gente que va pasando y comprobar si hacen las cosas bien o mal. Venga, vale. ¿Cómo va el juego? El marcador está 4-2 ganando las buenas acciones. ¿Ves cómo no todos son así? Está bien, tienes razón. Esto no sirve para ver la huella que quieres dejar. Gracias. Gracias. Gracias.